¡Action! Para mantener el color Y nada Vamos a llevarlos un poquito Por cómo es este proceso Es un poco más difícil explicarlo Porque ya está El cabello crecido Y ya está rubio Pero igual ella nos va a explicar Un poco de su técnica No se olviden de seguirla en Instagram Como Styled by Vega Debajo de este video Va a estar la información Y voy a ir poniendo alguno de los productos Y todo lo que necesiten saber Bueno, unas cositas Yo sé que varios de ustedes me seguían mandando mensajes Preguntándome qué técnica usaba Y qué color tiene ella Bueno, en sí cuando ella vino al salón Ella tenía su cabello natural Su cabello natural es un café mediano No es tan oscuro Sinceramente Ahora, porque es cabello natural Es diferente Cuando alguien tiene el cabello Ya este ¿Cómo se dice? Pintado Con colores De este Químicos Entonces Cada cliente es diferente Por eso Este Cada uno de ustedes Es diferente A cada cliente se le tiene que tratar En especial Único ¿Verdad? Porque el cabello de ella es natural Obviamente Entonces es un poco más Se puede decir Fácil En exponerse A hacer cosas que uno quiere Como estilista Es lo mejor Con alguien cabello natural Sinceramente Ya con alguien que viene con el cabello Tratado con químicos Es un poquito más difícil ¿Cómo se hace más challenging? Es un reto Es un reto Un reto más difícil Un reto más difícil Bueno Al cabello de ella Le hicimos La técnica que se llama Aquí Se llama Bailash O Bailash O si Bailash Si Entonces Yo como artista Yo miro a ella En que manera Siempre les pregunto A mis clientes De que manera Ustedes ponen su cabello más En medio De este lado De este lado Hace atrás Muchos me dicen Me gusta usarlo En este lado Siempre Entonces Esas son cosas O preguntas En la consulta Que es muy importante Que tú le tienes que decir A tu estilista O el estilista Le tiene que preguntar A su cliente Porque de esa manera Yo me guío Como estilista En que manera Quiero poner yo Mis Panels O mi técnica Que voy a usar Para ese cliente Entonces En el sentido De ella Ella siempre cambia Entonces De esa manera Yo le puse En medio La técnica Y entonces De ahí yo me basé Y todo fue Yo mirando Como a ella Le cae su cabello Entonces Yo le fui pintando Entonces Te dice Free hand painting O sea Como la Cuando de ellos Dicen hand painting Es como Cuando dan El brochazo A las paredes Es a brochazo No es con el gorrito Que uno saca Como los O no es la técnica Regular Con los highlights Esa técnica Que ponen El peine Que parece Como un palito Y hacen así Esa no es la técnica Esto se llama Painting Como a brochazo Painting De brochazo Y el brochazo Se da a la manera En como el cabello Cae Entonces yo voy viendo Como el cliente Le cae el cabello Que se le va a mirar Más natural Que se le va a mirar Mejor Cabe resaltar Quiero aprovechar A mencionar esto Porque yo La guío En algunas cosas Que yo tampoco sé Hay palabras técnicas En español Que precisamente No son las mismas Palabras técnicas En inglés Nosotros estamos Intentando hacer La traducción Pero si Algunos de ustedes Amigos estilistas Hispanos Nos están viendo Y decirnos Cuál es el nombre Específico De la técnica Painting Porque no sé Si es brochazo Ustedes pueden Llevarle este video A su estilista Y decir La técnica En inglés Se llama Painting Y hair painting Para que nos digan Cuál es el nombre De la técnica En español Porque eso Y obviamente Yo he conocido Personas que Bueno Yo sé que ustedes Son de Perú Y obviamente De verdad Cada país Es diferente Lo que significa En México Puede ser algo Diferente En Perú Por ejemplo Lo que es Balayash Es casi igual Es la misma palabra Me imagino que hair painting También debe ser igual Porque eso es un lenguaje universal Que se está usando aquí Y se está usando en muchos lugares Entonces Si ustedes ponen hair painting Que yo En el video Vamos a poner abajo Que es hair painting Balayash Entonces Ustedes Ponen eso En social media Ustedes pueden mirar Lo que es La técnica La técnica Aquí en Estados Unidos En si El tono Que yo usé Para ellas Fueron diferentes Pero todo Tiene que ver Con la técnica Que uno usa Por ejemplo A ella Yo hice Como le estaba diciendo Hair painting O sea Yo mirando Y donde yo quiero Poner Los rubios Pero en unas partes También usé Unos cuantos ¿Cómo se dice Pollo? Aluminio Aluminio Si Y hice como Le llaman aquí Baby highlights Que son como Típicos highlights Que se usa El cepillo O el peine Y agarras Highlights Entonces De esa manera Para que le diera Como si A ella se le ha pasado Mucho En la playa Y entonces Se le aclaró El cabello Con el sol Besando en la playa Tomando sus cocktails Así ¿verdad? Entonces De esa manera Se mira esa técnica Una técnica Muy natural Y muy única De ella también Creo que Les vamos a intentar Dar toda la información Que podamos Pero siempre Tener en cuenta De que Cada estilista Tiene su Su encanto Su arte Su talento Especial Y ese es el talento Que ella tiene Esperamos Podamos guiarlos Un poco Pero no tampoco Sabemos Donde exactamente Es que lo van a hacer Igual Ni podemos asegurarles Porque no conocen Si es que sinceramente Como le digo Todo tiene que ver Con el cliente Y con el estilista Yo Yo no te puedo decir Esta exactamente Así como lo hice Con ella Porque sinceramente Todo el mundo Es diferente Y yo me baso A como yo siento Que le va a quedar mejor Te inspiras en ese momento Si me inspiro En ese momento A como le va a quedar mejor A ese cliente Porque tú eres diferente A ella Entonces a eso Es lo que es Lo más importante Pero si Todos nos inspiramos De ciertas técnicas Es como el maquillaje Es como Nos vestimos ¿Verdad? Tú te inspiras De ciertas personas Pero significa Que eres igualito O te vas a vestir Igual que esa persona O sea Es una inspiración Ajá Y una cosa más He traído Mis extensiones De Ali Full extensiones Y este Y vamos Voy a hacerle un poquito Un corte Un corte más Porque tengo De otros colores También que tienen Diferentes Entonces ahora Que le vamos a hacer Retoque A Justetti Vamos a hablar Un poquito más De los productos Que yo usé Lo que a mí me gusta usar Y lo que yo le recomendé A ella Y también los productos Que ella está usando En casa Que ella Ya está gustando Y que también Le están sirviendo a ella Ok Bueno Manos a la obra Adiós 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 Ok So Ya termine De hacerle Ponerle Su Byelash Una cosa Cuando alguien Tiene cabello Oscuro Y lo quiere Algo Más Mucho más Claro A mí me gusta Hacerlo En foil O en aluminio Porque de esta manera El color Va a levantar A un nivel Que yo quiero Rápido Como ven Ya está aclareciendo muy bien porque entonces empecé de abajo con un volumen 20 y subía un volumen 30 que a dos lados enfrente me gusta que mi clienta siempre tenga un poquito más de blog que caiga aquí enfrente entonces le puse a ella como baby highlights aquí enfrente entonces ahorita ya que estamos casi para a lavar el cabello porque ya parece que ya está el tono que necesitamos entonces lo vamos a lavar ahorita y luego les vamos a mostrar el resultado de esta bella hermosa clienta y amiga no 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 en este proceso. Una margarita, por favor. Pobrecita mía, gracias. Bueno, chicas, eso no es nada fácil, pero vale la pena. El resultado final. El resultado final es lo más importante. Estoy feliz. Ay, qué bueno. Sí, el retoque es casi el mismo procedimiento. Obviamente, porque ella ya estaba al nivel color que queríamos en sus puntas, entonces nomás me encargué de hacer su retoque. Pero el procedimiento es el mismo, el tiempo es el mismo porque el color tiene que esperarse al nivel que quiero, entonces obviamente eso tarda. Así que hicimos el retoque y estos son los productos que vamos a hacer ahora. Yo sé que muchos de ustedes tenían muchas preguntas, así que les voy a decir exactamente lo que yo sé. Aquí no hay secretos. Para empezar, ¿cuál es lo que más quieren todos saber? ¿Cuál es el nombre de mi color de cabello? Bueno, en sí tienes muchos tonos. Así que tiene un nivel un blonde o un, ¿cómo le dicen? Rubio. Un rubio a nivel a lo más alto que es un nivel 10 o 9 y luego tiene unos caramelos y unos doraditos. Entonces, y también tiene mucho cabello natural de ella. Entonces, si se dan cuenta... Eso es lo importante, ¿no? Yo veo... Disculpa que te corte. Muchas personas me preguntan, dicen, yo pensé que por tu color de piel o por nuestro color de piel no nos iba... No, no, no te iba a quedar el rubio bien, pero veo que no, que te queda lindo. Y yo creo... A ver, corrígeme si es que estoy mal. Yo creo que es porque mantenemos nuestra base de nuestro color natural, ¿verdad? Porque hay gente que se pone como chocolate, marrón y yo creo que eso es lo que no a veces... Como en el beginning. Como en las raíces. Sí, a ver, dime. Yo pienso que todo depende. Hay ciertas tonalidades de piel que aunque seas... De piel. De piel. ¿Qué dije? De piel. Hay ciertas tonalidades de piel que aunque seamos morenitas, ciertos tonos no nos dan. Así como estos tonos a ciertos niveles que no sé por qué. No sé si es que tiene mucho amarillo en la piel o muy rosado. Entonces esas cosas tienen mucho que ver. Yo pienso que también la técnica del color es muy importante. Por ejemplo, si yo a ella le hubiera hecho los rayos con los follos así como se hacía anteriormente. Antiguamente con el palito ese que hacía. Sí, totalmente. Yo pienso que sinceramente no te quedaría bien el rubio. Te quedaría muy mal. Es como la forma en la que pones el producto. ¿Verdad? ¿Cómo ubicas también los colores? Sí, como si ustedes se dan cuenta ella tiene el rubio que tiene se mira tan natural que cae también y eso que tiene las extensiones. Las extensiones tienen un color muy bonito pero sí tiene un poquito más oscuro las extensiones. Pero como hemos mantenido la base de mi raíz y de mi color eso hace que se vea que se mire muy natural. Exacto. Lo más importante aquí es que se deja el color natural. De esta manera ayuda de muchas maneras. En primer lugar nadie tiene el dinero o el tiempo de estar vindo al salón cada seis días o veinte días para retoques cada ocho semanas. Nadie tiene el tiempo o dinero muchos no tienen el tiempo ni el dinero para estar viniendo al retoque cada ocho semanas. Las que sí pueden bien, ¿no? Pero de todos modos aunque tengas el dinero y el tiempo de estar viniendo al salón el cabello se maltrata sinceramente. Entonces esa clase de técnica ayuda mucho que tú puedes extender tu visita al salón un poquito más. porque si se dan cuenta desde que está siendo posteado este video han visto si se ve el cambio una vez que lo haces pero si se han dado cuenta todos estos días que he estado haciendo videos porque yo cuelgo videos casi todos los días cada dos días o tres igual como se dice en Perú aguanta el color aguanta y yo estoy segura que así pasará unos meses más es como otro look solo que es como otro look ¿verdad? Con las raíces más oscuras Todo depende de la personalidad de la persona ¿no? Eso ahí tenemos un estilista muy famoso en mi país que se llama Carlos Cacho que es un maquillador muy famoso jurado de un programa famoso que se llama El Grand Show y él dice que no solo es ponerte todo ¿no? encima sino saber llevarlo ¿no? sino que es la seguridad con la que tú llevas las cosas hacen de que que la gente las acepte si exactamente porque yo yo tengo clientes que han venido no les miento seis meses después y el cabello el color se mira bien todavía pero obviamente la raíz está grandísima ahora cuando ellos se lo alejan lacio a lo mejor no se mira tan bien pero si ellos se lo hacen ondulado o no sé como le llaman ondulado si ondulado se le miran más o menos se miran bien aguanta aguanta entonces todo depende obviamente de la personalidad hay unos que no les gusta a una gente no les gusta tener ese clase de raíces y entonces viene a hacerse el toque ahora quiero hablamos primero de los colores o el tratamiento porque tengo traído mis tratamientos ok vemos el color para salir de eso ok yo sé que muchos de ustedes me preguntan que es lo que yo uso en ella es importante que cuando yo estoy levantando el nivel de color que yo quiero para ella no esté muy anaranjado o muy dorado porque si no entonces le va a dar un toque más como tendría que yo ponerle un neutralizante y se vería un poquito más caramelo pero a ustedes les gusta mucho más ese tono como casi no sé como se dice cenizo entonces ese es el color que yo le pongo a ella es un color cenizo pero tiene muchos tonos como les dije dorado caramelos y tiene su color también natural que hace que ese color cenizo se mire muy natural con los demás tonos entonces muchas veces gente se pone ese color tan cenizo que se mira no se mira natural y también te ves mayor y te miras mayor obviamente yo conozco personas que se ponen ese color y se miran muy bonitas pero o sea hay cierto no todo es para todos yo pienso que la manera en como te pises no sé tu clase de estilo de vida eso tiene mucho que ver también eso también si es cierto que te iba a mencionar de los tonos de color ya se me pasó bueno entonces este ahí ya estos productos aquí son los que yo sé si se dan cuenta eso es yo creo de que se me vaya que si por ahí lo que te estamos hablando te suena chino o sea como que que habla porque para mí algunas cosas que ella menciona tengo idea pero varias cosas de lo que dice levantar el cenizo bajar o sea es como que ¿what? es como que eso pero sería bueno que este video le muestres a tu estilista y él puede él como que va a entender más el lenguaje va a decir ok ok eso es lo que tú quieres el color de yo sé DJ él puede de repente seguir un poquito de lo que Melisa nos está contando así que por eso creo que es importante que muestre esto porque de por ahí que nos dice algún nombre y hay algún equivalente igual o parecido o de repente el mismo porque yo no sé los productos que hay en Perú en los salones de belleza ok entonces para mí es importante también decirles si van al salón de belleza cuando le digan a su estilista que quieren hacer clase de tono por ejemplo a ella yo le puse su hice mi hair painting o mi balayash es balayash con mi brocha obviamente pero le puse aluminio para que levante un tono más alto o sea más más claro si si yo lo hubiera dejado sin aluminio si levanta pero me va a tocar hacerlo tal vez una vez más decirle yo sé si sabes que no puede vas a tener que venir otra vez o simplemente dejarla un tono más como caramelo que opinas de eso hay muchas personas yo no sé mucho del tema antiguamente o no sé si seguir haciendo así actualmente como no me hago no me hago rubio ni nunca me he hecho un rubio en Perú yo veo que a veces personas tienen el cabello por ejemplo súper amarillo y quieren llegar a blanco y dicen no es que estoy en un proceso tengo que esperar un tiempo es verdad eso siempre es así o tú puedes lograr en un día que una persona de cabello oscuro normalmente llegue a un claro así bueno cada silica es diferente sabe lo que puede pero es posible en un día llegar si yo lo he hecho y lo hago ok ok siempre con nosotros si yo lo hago pero todo depende de la persona por ejemplo hay ciertas personas que tienen su cabello fuerte entonces resiste hay ciertas personas que no se puede sinceramente no se puede entonces yo le estoy sincero porque para mí mi trabajo es muy especial así que no quiero que alguien vaya con el cabello que se le esté rompiendo se le esté rompiendo que no se mire bonito entonces eso es muy importante ahora si he tenido la oportunidad de llevar a alguien de oscuro a muy claro pero hemos estado aquí 7, 8 hasta 9 horas ahora nada más hemos estado como 5 entonces eso es una cosa de que cuando el cliente viene oye quiero hacer tono entonces yo le explico la situación si se puede el mismo día se puede pero les digo eso va a ser doble proceso eso va a ser de todo el día y esto va a costar porque es mi trabajo y esa es la situación ok la mayormente esta es la compañía que yo uso para todas mis clientas para llevarlas a esos tonos claros ok me gusta porque si ustedes saben de alguna compañía que se llama Oldaplex que todos los estilistas aquí usan y es muy bueno y eso se agrega en el polvo para que el cabello se mantenga fuerte ahora esta compañía ya tiene el Oldaplex no Oldaplex perdón tiene el Bundy se llama Bundy ese Bundy ese ya lo trae en el servicio aquí digo perdón ya en el empaque en el empaque ya tiene entonces eso es bueno porque el cabello de ella ella te puede decir se siente muy suavecito está fuerte cuando yo la estaba peinando no había no se rompe no se rompe así que si se puede simplemente todo depende de contigo el estilista tiene que saber muy bien su clienta que es lo que puede resistir no se confía en ella y esa es la pareja y usé el volumen 20 el volumen 20 sí ok so empieza hacia abajo con volumen 20 y obviamente esos son los tonos aquí eeeh usé usé el nivel 9 en las puntas porque en las puntas ella es más clara y y y el nivel 8 y el 7 en la raíz y lo que es la raíz y esta parte de aquí en medio y el 9 en las puntas es todo lo que usé o sea no hay secreto lo que es como todo verdad es como la cocina puede haber todos los ingredientes pero si no sabes usarlos no te va a quedar bien no entonces es igual por eso que el ceviche hay en unos lugares más ricos sino en la mano también exacto entonces tú tienes que saber tu técnica que nivel quieres que ponerte pero yo no me quería guardar los secretitos porque ellos saben que me gusta compartir a pesar yo siempre digo en mi canal aquí está lo que yo sé aquí está la info esto es si les sirve porque a veces también no sirve me ha pasado a mí que a veces veo en otros artistas y eso tú le llevas a tu estilista y de repente tu estilista pero ok yo puedo hacerte algo parecido siempre es bueno como pasar la info exacto y lo que sirve y te puedo ayudar ahí está exacto y ustedes se pueden dar cuenta de mi tono el tono de ella es muy diferente yo estoy obviamente más rubia que ella pero ella es como un tono rubio más cálido el mío es muy más como dorado entonces a veces no se dejen llevar por por ciertas fotos porque a veces muchas de esas fotos usan ciertas luces en especial entonces el color se mira muy diferente entonces es bueno como ejemplo ahorita ustedes se están dando cuenta aquí y también tu maquillaje no va cambiando vas eligiendo una base más oscura o más clara para que te da más iluminación es como ella dice vas aprendiendo a llevar ese color al comienzo tengo que decir la primera vez me asusté porque fue un cambio muy fuerte y sobre todo sin maquillaje yo me siento súper como que como rara y diferente pero tú vas tienes que saber llevarlo y acostumbrarte así que no tengan miedo a los cambios no porque la vida es una ¿verdad? sí y disfrútalo diviértete con ese color como ella siempre le hizo un color visiten el canal de youtube de ella que lo voy a ya ahorita 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 lo lanzo y a pesar de que es en inglés vamos a subir también videos en español pero quiero que vean en general como chicas se atreven le hizo un color unicornio y yo digo disfrútalo ¿qué es lo que puede pasar? se va el color el próximo mes te lo dices bueno no no me acostumbré te lo bajas o si te gusta no te dejes influenciar júntate con influencias que te digan sí prueba intenta ella me dice eso a mí y nada intenta intenta pero sinceramente lo más importante de esto es encontrar un estilista que pueda ser esta clase de técnica porque la técnica es todo ya poniendo los tonificadores todo eso ya viene con la experiencia del estilista pero sí lo que es el saber cómo y a dónde aplicar es lo más importante ahora la gente pregunta mi cuidado porque es como esta sí es una recomendación si vas a comprar un carro caro también viene con el cuidado de eso ¿verdad? así que es lo mismo si vas a tener un rubio asegúrate después de cuidarlo porque el rubio se maltrata rápido ¿verdad? es muy importante el mantenimiento de la casa también porque si no es de nada sirve todo el gasto que hiciste en el salón y ir a la casa y enamoras sobre todo porque si es verano y no cuidas tu color después de repente con la piscina se pone hasta verde exactamente dependiendo de donde vives obviamente ahorita en Perú es verano es verano ¿verdad? así que sí, eso es importante pues aquí realmente en California en Los Ángeles es verano casi todo el año ¿no? así que es importante que seamos los tratamientos adecuados bueno ¿en lo que es shampoo? para empezar el shampoo este es uno de los shampoos favoritos míos y si se dan cuenta esa compañía yo la uso mucho Shortska ellas son de Alemania esta compañía tiene su shampoo violeta o morado y este shampoo yo le recomiendo a todos mis clientes especialmente no solamente los que tienen al pelo rubio pero las personas que tienen cabello como dorado o caramelos todos los tonos de rubios claros claro todo color claro una vez a la semana tú lavas tu cabello te fagas tu cabello con esto te lo lavas muy muy bien te lo puedes dejar ahí unos 2-3 minutos y luego te fagas el shampoo y luego ¿y con tu shampoo? cuando usas este no tienes que usar otro shampoo ¿ah sí? este es tu shampoo ok ok si tu cabello está muy sucio puedes usar tu shampoo regular y luego usas este y de ahí los demás días tu shampoo regular tu shampoo regular que tiene que ser un shampoo que sea para color también para que no te saque el tono bueno este es el condicioning que me dijiste ese es el acondicionador que es para ese es el que tiene queratín pero es muy importante porque ella tiene su cabello muy frizzy y tiene a pesar de que es fino tiene el cabello como se dice tiene mucho cabello y es esponjoso entonces este es muy bueno para esa clase de cabellos también este producto está hecho especialmente para personas es la misma marca del shampoo este y del este sí exacto este es un reconstructor para el cabello y este lo puedes usar como lo usas tu todos los días cuando me lavo la cabeza yo me lavo la cabeza normalmente cada tres días exacto más o menos es muy importante que no te laves el cabello todos los días ah eso eso especialmente si tienes color especialmente si eres rubia como lo que es este que a mi me gusta porque es como reconstruir reconstru reconstructor 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 para el cabello pero no es tan fuerte como este que ahorita voy a hablar de este pero si esto lo puedes usar una o dos veces o tres veces a la semana si te lavas el cabello y huele muy rico no? ah buenísimo me gusta porque tiene sentido si es que vamos a poner que encuentran que encuentran en Perú la marca de Swarscope del tinte me gusta porque este es como decir su kit de cuidado el shampoo tiene su acondicionador o sea toda la línea Blonde Meat toda la línea y este solamente uno de los productos Blonde Meat tiene un montón de frutos como botitas todo todo para el cabello rubio o cabello teñido ya so ella obviamente está usando este shampoo y esto no lo necesita de más pero si tú eres esa persona que te gusta tener muchas cosas o tratar diferentes cosas obviamente tienen muchos productos que apuntar muchas opciones ahora este es el tipo de uso esto ha sido mi salvación ahora te cuento mi experiencia ok dile este es de la compañía que ahorita yo acabo de hacerle un tratamiento en especial a su cabello de ella le hice un Brazilian Blow Up ese es un no es un relajante o sea no le va a hacer el cabello así lacio lacio pero si le va a ayudar a quitarle todo lo esponjado lo reseco le va a hacer mucha ayuda para que ella se pueda peinar mucho más fácil y el cabello se mire mucho más brilloso entonces este esta compañía es la que yo usé para hacerle este tratamiento hoy en día que le dura normalmente de 3 a 6 meses dependiendo de cuántas veces ella se lave el cabello entonces este esto es un tratamiento que se lleva y se puede usar en la casa este tratamiento es una mascarilla o sea no es una acondicionador de usar todos los días una vez a la semana es mejor si yo me lo pongo aquí dice que si es posible te lo pongas en la noche y toda la noche y yo me hago eso o a veces bueno si al día siguiente tengo que hacer temprano o los lunes que todos mis pan ya saben hasta estas alturas que mis lunes son mis lunes de limpieza o sea no me muevo de mi casa me dedico a limpiar mi casa me baño después de hacer mi deporte me hago mi colita y toda la tarde estoy conmigo y sinceramente chicas yo le digo me parece o mis puntas que estaban un poquito maltratadas y que más o sea porque ellas estaban muertas me parece o se están reconstruyendo o me parece me dijo no si se están reconstruyendo y me ha crecido más el cabello así que estoy súper con rubia y a pesar de que se ha hecho rubia a pesar de que se apena todo el día la quinta maravilla o sea este producto es maravilloso y lo pueden ordenar en Amazon si muchas cosas chicas de verdad que el día de hoy Amazon oh my god cualquier tienda veo que cualquier tienda que yo que no encuentre o algo online en Amazon venden hay que por eso que voy a hacer un zoom a todos los productos para que escriban y vean y por Amazon pueden comprar sí porque aquí pues obviamente tenemos el lujo de que hayan salones y tiendas por todos lados que podemos comprar esos productos pero para ustedes si no lo tienen así muy fácil Amazon a mí me gusta siempre decirlo porque muchas veces me ha pasado que a veces uno tiene un amigo que viaja y lo pido y ya tienes con tiempo y ya sabes y aquí está igual la información por si acaso exacto y ese este es un blow dry spray ok este me gusta porque lo protege el cabello de de del cepillado no del del ajá es del calor del calor de la secadora de las pinzas de la plancha de todo eso y también es para para que dice advanced red es un protector térmico para cabellos muy secos como el mío que tengo de por sí el cabello porque yo siempre me vivo planchando pero te soy sincera la última vez que me lavé el cabello después de pasarme eso tenía igual que terminaba de hacer unas cosas y se estaba secando naturalmente y ya no era como antes era como que ah estaba emocionada de verdad que que me doy cuenta que no solo hacerte el color es la primera vez no te voy a mentir tú me preguntaste tú me preguntaste la otra vez con qué te cuidas digo no me he hecho nada sinceramente como que me vivo planchando me he hecho cualquier gotita de repente por ahí pero nunca he sido de cuidarme pero ahora me doy cuenta que de verdad ya han pasado dos meses de que me ha hecho mi color y como en todo aplica que con el tiempo cuando haces un tratamiento de lo que sea en la vida o algo o sea continuo después empiezas empiezas a mostrar exacto esto no no es la única compañía esa yo la lleve a ella a una tienda de belleza y obviamente le dije sabes que deberías usar pero muchas compañías especialmente como esta y esta también tienen su protector de ¿cómo se dice? térmico térmico entonces con tal que se nos ha usando una clase de producto que sea para eso de peluquería que normalmente se mueran en los salones de peluquería exacto estas compañías aquí no son nada barato pero vale la pena porque si como ella tiene su testimonio si 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 ayuda y aparte dura bastante tiempo es una inversión a buen largo tiempo porque me doy cuenta de que mira han pasado dos meses y eso eso está lleno o sea me imagino que te deben durar a dos tres tendrá como dos meses dependiendo en cuanto uses pero este lo usa por ejemplo una vez a la semana y es un es un poquito si tiene un cortito cabello como yo son bien como en inglés en inglés es como que es bien es bien rico en es bien concentrado esa es la palabra es bien concentrado entonces con que utilices un poquito por todo el cabello ya se pasa rápido y te dura más exacto es muy importante que usen estos tratamientos porque obviamente si no lo usan no les va a durar el color y el cabello no se lo va a mirar bien entonces de nada vale la pena de nada vale la pena que vayan y gastes tanto dinero en tu cabello en el salón y luego en casa estás usando ciertos productos que no son adecuados si te haces el relajante brasileño que es el Brazilian Blowout mi indicación ahora es que no me lave el cabello por dos semanas ni que me lo amarre ¿verdad? por dos días por dos días por dos días nunca dos semanas dos semanas que no me lo amarre fuerte de repente solo un test ahí porque como hago mi crossfit y eso pero ya por si acaso por si te hiciste algún tipo de tratamiento para que sepas este Brazilian Blowout es maravilloso especialmente para el verano si te vas a ir a la playa yo tengo muchas clientas que tienen el pelo tan esponjado y a ella le gusta tener volumen y le gusta tener sus rulos pero lo que no les gusta es el el freezy o como se siente el cabello ya con solo eso que el tratamiento te quita eso ya es algo muy avanzado pero ya también si te relaja un poco el cabello así que si es de las personas que no te gusta el cabello muy 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 curly ruloso ruloso entonces creo que ayuda en eso también aquí estamos aprendiendo en inglés y español es que hay palabras también voy a aprovechar a contar un secreto antes de que nos hayamos yo hice la mitad de mi colegio en Perú y la mitad de mi colegio en Estados Unidos por eso que hablo bastante español y mi acento es bien perucho peruano totalmente pero también lo poco de inglés lo que estudié acá hay palabras que ya las aprendí así y a veces la traducción no es exactamente lo mismo pero yo digo que cuando uno tiene ganas y quiere llegas al mensaje y lo buscas y por último digo el día de hoy hay google y si no entiendo algo pongo la palabra y normalmente te sale para qué se utiliza esa palabra y en fin no hay excusas es para mí es bien porque yo no practico mucho en español entonces conmigo está practicando ya lo estoy practicando porque sinceramente si no es con mi familia no lo practico entonces y yo estoy con él entonces estamos juntas nos estamos complementando así que paciente poquito a poco y para las que me preguntaban por ella con qué me hace los rulos es con esta por si les sirve la marca se llama Hot Tools ¿verdad? y cuántos enches es? es uno y one four un cuarto un cuarto uno y un cuarto uno uno slash cuatro uno 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 slash cuatro ya de Hot Tools así que nada chicos espero que esta información esté un poquito más completa para ustedes yo sé que todos nos han tenido la boca preguntando por el color de cabello lo importante es poder yo darle lo mejor de mí conocimiento de todo lo que yo hago aquí en Los Ángeles y cada cliente es diferente así que cada uno de ustedes es diferente y especial así que yo poder ayudarle lo más que pueda a cada uno a cada uno de ustedes hasta luego chau 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 chau